Trato con cariño al que cierra esta celda Y cuando se despista lo apuñalo hasta ser libre Aprendí que siendo un suicida le seguía el juego al sistema Hoy dirijo mejor mi odio pa' reducir mi condena Las tonterías ya no me queman Era atravesar el espejismo, cueste lo que cueste El dolor ya no puede frenar mi búsqueda de suerte Triste como cumplir años sin tus caricias de regalo Hoy parece crack el aire que exhalo A lo mejor lo peor ya ha pasado ¿Quién sabe? Avejuda es el que te va a matarte, saluda cobarde Despierto por la tarde invocando la noche ebria El arte sería mi salvación si lavan las arterias Mis cicatrices son jeroglíficos que no desticio Amor esquizo alimentando la fuerza al hechizo Soy la droga de masoquistas Pero es admirar si mi jodida fragilidad consigue que resistan Al subconsciente siempre salva La magia vuelve, pa' que criar malmas Pudiendo criar rebeldes Siempre hay silencio cuando los mierdas nunca callan Y casi siempre hay un recuerdo que maneja de las rayas Cierro los ojos y puedo sentir lo que nunca tuve Aprenderé a bucear si la mierda me cubre Aprendí a encontrar flores en paisajes quemados A decirme no llores que con tus lágrimas brindan los desalmados Saco a todos mis monstruos del armario Y los dejo que hagan de las suyas por tus labios Sueñan las pesadillas con despertarte en mi sueño Con poder dejarte ver lo que ni a mi me enseño Buscando arcoiris en charcos de petróleo Me llevas a una cama llena de pétalos Pero debajo hay cuchillos así que quémalos Soñarte rápido y vivir despacio Mi epitafio Viola mejaser que su coño no me sació Como si un desconocido te pregunta que tal Y responde escundido por la metafísica Buscando una señal Masticando un chicle de gasolina El fuego de mis palabras calor seguro me vaticina Solo traje palabras de equipaje En este viaje hacia la nada Dedicado a mi hermano NARF Que le ponen las abuelas con cocia Vestidas de sirvientas La vida se extraña No sé Y parece que esté masticando un chicle de sangre No sé Un saludo No sé Un saludo No sé Un saludo No sé